Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a otro vídeo más. Pues hoy vamos a prepararnos una sopa de haba que se hacen aquí en el ranchito. Les voy a mostrar cómo es que nosotros cocinamos una deliciosa sopa de habas. A mi estilo, así como nosotros lo cocinamos aquí. Bueno, voy a usar lo que son medio kilo de habas. Ya tengo aquí el tomal caliente, los voy a poner a tostar. Estas son las habas que estaban sembradas aquí, en este terreno son nuevas. Entonces ahorita las vamos a tostar para poderlas remojar y luego ya vamos a hacer nuestra deliciosa sopa de haba. Mira, aquí así ya están tatemadas las habas. Ahora lo que voy a hacer es que los voy a retirar ya del fuego. Las voy a retirar ya del fuego para ya remojarlas. para que se remojen después les voy a quitar la cascarita. Les voy a poner más agua. Las voy a dejar aquí así remojando a que se remojen súper bien y ya después les voy a limpiar todo lo que es la cascarita y ya para hacer la sopa de habas. Bueno, pues mira, ya aquí las habas están listas, ya están remojadas. Dos horas las dejé remojando y mira, pues ya se les quita la cascarita bien fácil. Así que así quedan y luego pues ya les tenemos que quitar la cascarita. Esta es receta de mi abuela, de mi mamá, que yo he aprendido cómo se hace la sopa de haba. Pero nosotros aquí en el rancho les llamamos tolada, así, haba de tolada. Muy antigua de los abuelitos y pues yo le aprendí a mi abuela a cocinar. No los quiero ni ofender ni nada de... Yo los muestro nada más cómo es la comida de aquí de mi ranchito y les muestro cómo es que me han enseñado a mí a preparar la sopa de haba. También lo he aprendido también en las cocinas de México porque pues esta sopa también se las comen los digamos nosotros los señores ricos que nosotros les llamamos. Hay restaurantes también que te venden esta sopa. Entonces yo he visto que que ahí la receta es diferente. Ahí nada más ponen a remojar las habas o a veces ya te las venden en el súper también y ya peladas y las las ponen a cocer nada más en la olla express y ya preparas tu tu sopa de haba. pero esta es así aquí en el rancho así hasta así también la puedes hacer mira y ya se va se va quitando la la cascarita lo hacemos para preparar la sopa de haba pues mira preciosas así es como le vamos avanzando de quitar ya todas las la cascarita a las habas luego se se lavan súper bien limpiecitos y ya se ponen a la olla pues mira ya después de que ya terminamos de de quitarle la cascarita ya lo lo pasamos por varias veces por agua y nos tiene que quedar así para ya llevarlo a la olla los abuelitos de antes preparaban mucha sopa pero yo nada más voy a hacer poquita y ya que esté así todo bien limpiecito vamos a la olla que tengo ya aquí tres litros de agua entonces voy a aquí agregar ya las habas después de que ya puse las habas le voy a poner nada más así de sal solo le voy a poner sal ahora le voy a poner la tapa aquí para que se me vaya cociendo también también para la sopa de haba voy a usar lo que son tres nopales grandes los voy a picar bien chiquitos y los voy a poner a coser ya tengo la olla en la lumbre ahí los voy a poner a coser para retirarles un poquito de baba solo los voy a coser con cebolla y un diente de ajo agregar aquí los nopales para que se vayan cociendo voy a tatemar también dos jitomates y voy a usar cuatro chiles guajillos un diente de ajo y un trozo de cebolla aquí también voy a tatemar lo que son cuatro chiles guajillos nada más una pasadita que no se me quemen para que no amarguen los nopales están listos ya están listos voy a retirar lo que es la cebolla y nada más voy a dejar los nopales ya se dieron una tatemada los chiles ya los voy a poner aquí a remojar y también esto pues ya ahorita ya están bien cociditos ya los voy a retirar también del fuego a licuar lo que es las habas pues ya voy a poner el diente de ajo un trozo de cebolla y ya aquí pues los chiles ya estaban lavaditos y ya nomás aquí los puse a remojar un poquito este aquí lo vamos a llevar ya a licuar tengo ya la cazuela ahí calentándose y aquí tengo el tomate antes los abuelitos no le ponían jitomate esto ya yo ya se los agregué preciosas pero es opcional le vamos a poner ahí vamos a sazonar con una pizquita de sal que tengo la cazuela caliente voy a poner aceite los abuelitos lo guisaban con manteca pero yo en esta ocasión no tengo manteca entonces le voy a después de que ya está el aceite caliente voy a acitronar lo que es la cebolla porque ya tengo licuado el chile y las habas los nopales los nopales ahí es opcional también si ustedes quieren ponerle los nopales le ponen y si no pues no nada más es así la sopa pero yo puse los nopales voy a agregar ya también la salta que de tomate y chile que licue bueno mira ya está hirviendo ya hirvió ya se sazonó la salsa con los nopales ahora es momento de agregar las habas licuadas yo lo hago muy ligerita ustedes pueden hacerle a su manera pero esta deliciosa sopa queda muy 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 sabrosa ahora vamos a dejar aquí hierva y luego vamos a probar de sal ahorita voy a cortar el epazote para ponerle aquí voy a cortar una rama de pasote fresca aquí mira con esta más que suficiente ya le dimos una enjuagada ahora vamos a agregar así la rama completa aquí para luego retirárselo ahora vamos a esperar a que hierva pero lo vamos a estar moviendo porque ahorita es como una tole y esto si se pega lo vamos a estar moviendo para que nos quede bien rica y no se nos mira así está la consistencia de esta deliciosa sopa está muy rica ya le probé el epazote le dio un delicioso sabor si ustedes no le quieren poner epazote le pueden poner cilantro una ramita de cilantro y les va a quedar muy rica esta sopa nos quedó la sopa está lista quedó muy ligerita si ustedes les gusta más espesa pues la pueden hacer más espesa pero a mí me quedó en una muy buena consistencia así es como le gusta a mi familia bueno preciosas pues si les gustó esta receta prepárensela y nos estamos viendo en una próxima receta así es como mira queda tan rica chau 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 Gracias por ver el video.